La medida aplicará de manera sectorizada y solo regirá en los lugares donde se presente mayor aglomeración de personas, como centros comerciales, bancos, supermercados y basurto. Vamos a fortalecer los operativos en el centro histórico, en los barrios de Cartagena, en las tres localidades, y lo que le estamos solicitando e invitando a todos los cartageneros a las medidas de protección. Eso es lo más importante. Si queremos combatir este COVID-19, lo primero es que tenemos que autocuidarnos. El alcalde William Dow también hizo énfasis en la disminución que ha tenido el porcentaje de ocupación de camas UCI en la ciudad. Mientras otras ciudades están en niveles muy críticos, en Cartagena la ocupación de camas UCI llega al 59%, lo cual nos da un margen de maniobabilidad en caso que aumenten. Desde la semana pasada, el Departamento Administrativo de Salud de Cartagena viene realizando jornadas de pruebas COVID en conglomerados. Según lo anunció la directora, Joana Bueno, se ha encontrado un alto porcentaje de personas contagiadas que son asintomáticos y los cuales han sido aislados y se encuentran en cerco epidemiológico.